2. Viajar al Canadá. La OIM le proporcionará sus datos de viaje. Es normal que quizás no disponga de toda la información hasta unos días antes de su partida. En el camino al Canadá, el viaje puede ser largo y cansador. A menudo, el viaje toma muchas horas o unos cuantos días. Deberá realizar numerosos trámites en los aeropuertos de camino. Es posible que deba repetir los mismos procedimientos en más de una ocasión, especialmente si tiene que tomar más de un vuelo. Paso 1. Ir al aeropuerto. Paso 2. Recibir una bolsa de la OIM como esta. Manténgala a la vista y en un lugar seguro durante todo su viaje. Paso 3. Facturar con la aerolínea. El personal de la aerolínea le proporcionará sus tarjetas de embarque y sus etiquetas de equipaje facturado. Coloque su equipaje facturado en la balanza para pesar y etiquetar. El equipaje facturado se deja al personal de la aerolínea para que pueda ser cargado en el avión. Solo guarde su equipaje de mano y artículos personales consigo. Tanto en el aeropuerto, en el avión, como en las zonas de tránsito, asegúrese de que su familia permanezca junta y vigile a los niños. Paso 4. Pasar la seguridad del aeropuerto. Dependiendo del aeropuerto, es necesario pasar por los puntos de control de seguridad en la entrada del aeropuerto y o después de facturar con la aerolínea. Usted tendrá que pasar por un escáner junto a su equipaje. Sigue las instrucciones de los agentes de seguridad que controlan la presencia de artículos peligrosos que pudiera llevar consigo o transportar en su equipaje. Es posible que un agente deba palparlo para comprobar que no lleva artículos peligrosos. Paso 5. Realizar los trámites de salida. Esto puede incluir la entrega de sus documentos a un funcionario de gobierno para que los examine cuando salga de un país. Paso 6. Embarcar en el avión. Consulte la tarjeta de embarque para ver el número de la zona de espera que le corresponde. Aquí es donde esperará hasta que embarque en el avión. Escuche con atención todos los avisos en caso de que haya cambios o retrasos. Paso 7. Disfrutar su vuelo. Dado que a menudo el viaje toma muchas horas o unos cuantos días, aquí hay algunas actividades que puede realizar en el avión. Mirar a través del sistema de entretenimiento a bordo. Comer el menú y beber mucho líquido. 1. Mantener a los niños entretenidos y tranquilos en sus asientos. 2. Tomar sus medicamentos en caso de que los necesite. 3. Hablar en voz baja con otros pasajeros. 4. Utilizar los baños. 5. Dormir y relajarse. 6. Siga las instrucciones de los asistentes de vuelo. Debe abrocharse el cinturón de seguridad durante el despegue, el aterrizaje y cuando el signo de cinturón abrochado esté encendido. Tenga en cuenta que es ilegal extraer del avión el equipo de seguridad como los chalecos salvavidas. Paso 8. Tránsito. Dado que es posible que no haya vuelos directos al Canadá desde el país en el que vive, quizás tenga que tomar más de un vuelo para llegar a su destino final. El personal de operaciones de la OIM o los profesionales delegados por la OIM pueden ayudarle en su tránsito. Paso 9. Llegar al Canadá. Paso 10. Recibir asistencia en el aeropuerto. Los servicios de recepción en el aeropuerto del Canadá le ayudarán a realizar los trámites de inmigración y aduanas durante el viaje hasta su destino definitivo. Asegúrese de llevar consigo todo su equipaje y sus documentos. Lleve la bolsa de la OIM de forma visible para que puedan reconocerlo. Paso 11. Realizar los trámites de entrada. Al llegar al Canadá, tendrá que pasar una breve entrevista con un funcionario del aeropuerto. A continuación, se le pedirá que firme varios documentos. Los documentos que recibirá a su llegada al Canadá son muy importantes. Guárdelos en un lugar seguro. Cuando lo haya hecho, pasará a ser residente permanente con derecho a vivir en el Canadá. Recoja su equipaje facturado de la cinta transportadora. Asegúrese de que el equipaje que recoge sea el suyo. Buena suerte con su viaje al Canadá.